Es un espectáculo de circo y teatro, donde las disciplinas del circo se unen con el teatro y contamos una historia de amor, básicamente, que es con mi compañera. La historia se llama Llámame Mucho y es del dúo protopático. ¿Quién te acompaña? ¿Quién es tu compañera? Es mi novia, Belén Tosar. Junto a ella que hacemos esta presentación ya hace un tiempo. Venimos trabajando en temporadas de verano. Y bueno, la primera vez que la estrenamos en el Teatro Unión, en Pergamino, digamos, y en el Teatro Unión la primera vez que hay circo. Así que también es un acontecimiento para el teatro. ¿Y de qué recursos se valen para llevar adelante esta apuesta de cine y de circo? De teatro y de circo. Bueno, las disciplinas que se usan son la manipulación de elementos, el equilibrio, acrobacia, mucha acrobacia, básicamente los dos somos acróbatas. Hacemos acrobacia en dúo, acrobacia aérea, acrobacia en cuerda floja. Y no, hay nada más. Después usamos el recurso teatral para llevar a cabo la historia. ¿Cuánto dura el espectáculo aproximadamente? Una hora. ¿Son los dos únicos en escena? Sí, sí, sí. Música seguramente va a haber. Con música, sí. Con música y un juego de luces. Es una obra bien de sala, donde, bueno, se pueden apreciar diferentes disciplinas que son estas. ¿Cómo llevan adelante este trabajo de unir el teatro con el circo? Bueno, es un trabajo bastante amplio porque ya ser actor ya tiene un entrenamiento y ya sumarle las disciplinas circenses más acrobacias lleva un entrenamiento del día a día, ¿no? Desde muchas horas del día para poder llevar a cabo las acrobacias y desde ahí poder encontrarle una unión al teatro, ¿no? Bien. Y, bueno, en cuanto a las entradas, ¿se pueden adquirir aquí mismo en el teatro? ¿Tienen alguna forma? En el teatro no se pueden sacar. El teatro no maneja dinero. Simplemente pueden venir el mismo horario, que va a ser el domingo 26, este domingo, a las 6 de la tarde. Pueden venir y sacarlas. O, bueno, me pueden contactar a mí o a Belén y ya alcanzamos para asegurarse la entrada. De todas maneras, entran 200 personas en el teatro. Ojalá que llenemos. Sí, bueno. Sí, bueno, me.